NDR Radio 103.9. Lo demás es silencio. Antes de dar paso al contacto telefónico que tengo previsto, voy a tomarme un tiempo, porque en verdad iba a presentar a esta persona con el placer de volver a conversar con ella. Pero teniendo en cuenta lo que yo acabo de escuchar fuera del aire en conversación con la producción, no sé si esto puede llegar a tocar esa calificación de placer. Y voy a explicar por qué. Resulta que Romina De Luca, que es una especialista en la historia de la educación y demás, en todos los temas inherentes a lo educativo, fue convocada por este programa para hacer una columna. Muy bien. La columna debería estar asignada por la presencia del columnista, nada más, profiriendo su mensaje, su análisis, su información, para con el oyente, sin necesidad de contar con el conductor del programa. Pero al parecer, Romina De Luca habría puesto alguna observación diferente, contraria a esta posición, y yo me niego, rotundamente, no porque no quiera colaborar con ella, me niego a trabajar. Romina De Luca, ¿cómo te va? No sé si tanto placer en presentarte esta vez. Ay, pero ves, me das este pie, que yo también tengo que defender, que defendemos, que estamos contra la cultura del trabajo, justamente, porque somos socialistas, entonces ya ahora te tengo que decir, y que sí, que tengo razón, tengo que hablar yo sola, claro, tenés razón, por favor. Bueno, Romina, antes que nada, antes de entrar en tema concretamente, te quiero preguntar, ¿qué es esto que el argot nos dice ahora, la educación de manera remota? Bueno, la educación de manera remota es uno de los nombres para poder aludir o referirnos a la educación a distancia, a la educación desplazada, digamos, en tiempo y espacio, el proceso pedagógico. Cuando vos estás adentro del aula, ese proceso pedagógico se da, digamos, en vivo el desplazamiento remoto, tiene que ver que yo, por ejemplo, en mi casa grabo un video, te explico, no sé, la revolución rusa, te lo mando, vos lo miras, en tu casa. No te lo creemos igual eso, que te permitan, ¿eh? No, bueno. Digo, por dar un ejemplo, que esté con esta idea de contra la cultura del trabajo, para seguir el hilo que estamos siguiendo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vos lo mirás en el momento en el cual sea, y suponte, completás una actividad, me lo devolvés. O sea, todo ese proceso educativo está desplazado, digamos, en tiempo y espacio, y se produce, digamos, en tiempo remoto. Yo no sé cuándo vos lo estás haciendo. Tiene mucho que ver también con otros nombres que se le dan a los procesos, como el de los cursos autoasistidos, ¿sí? Es decir, una capacitación que vos gestionás tiempo y espacio. Ahora, ¿no sería más fácil decir método online? Por ejemplo, sí, o educación a distancia, o educación virtual. Sí, en general se están utilizando, a ver, si bien puede haber alguna variación pequeña entre uno y otro, en general, en este contexto de pandemia, se están utilizando todos para referirse más o menos a lo mismo. Ajá, bueno. Y casi a dos meses de iniciada esta cuarentena, este aislamiento, esta suspensión de clases presenciales, ¿de qué va la educación en cuanto al desarrollo, el proceso, si hay evolución o no en esta metodología online? Bueno, vos fíjate, ¿no? Esta idea de evaluación, algo que me parecía que tenía sentido que conversáramos hoy, tiene que ver con la evaluación, que implica, se supone, el poder medir la evolución de ese proceso educativo online o a distancia. Y vos fíjate que se está discutiendo en la agenda educativa a nivel nacional, ya hay un anuncio en relación a esto, a cómo medir la evolución del proceso, que es la instauración en todo el país de lo que se llama la evaluación valorativa, que básicamente lo que está discutiendo el Consejo Federal de Educación, que es el órgano que reúne a todos los ministros de todas las provincias, incluyendo al Ministro de Educación Nacional Trata, es la suspensión de los procesos de evaluación con indicadores numéricos o conceptuales y la instauración de una evaluación valorativa. ¿Qué quiere decir esto? Que los docentes, en este proceso de evolución del proceso pedagógico, no podemos poner ninguna calificación numérica a los ejercicios que nos entreguen nuestros alumnos, tampoco conceptual. Los que tenemos más de 40 recordamos lo que era la evaluación conceptual, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires esta idea de alcanzó los objetivos, alcanzó los objetivos muy satisfactoriamente, sobresaliente o por debajo de alcanzar los objetivos. O sea, ¿hasta allí se limitaban los conceptos del docente? ¿Hasta esa calificación nada más? No, no, trascendían, porque uno piensa en la palabra conceptual y se imagina algo mucho más grave, ¿no? Mucho más importante. Bueno, a ver, la disposición del Ministerio, si vos querés, que en realidad la letra chica se va a empezar a conocer a partir de el viernes, que es cuando se reúne al Consejo Federal, todavía, digamos, lo único que plantea es esto, que lo que vamos a tener que hacer los docentes es una evaluación valorativa, es decir, va a haber un proceso, y piden que sea hiperdetallado, de el contacto que tuvo el docente con ese alumno, de el trabajo que se hizo con ese alumno, pero yo no puedo, como docente, darle ninguna indicación que implique cómo ese chico está rindiendo en ese proceso educativo, ¿sí? O sea, a mí me entregan trabajo, yo no le puedo decir a mi alumno que está aprobado o no está aprobado, porque eso sería un tipo de calificación. Esto es como el puntapié inicial que ya empezó a circular en varias provincias, de hecho, primero picaron en Punta, Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos y La Pampa, que dispusieron efectivamente la suspensión de las calificaciones, ¿no? Y a nivel nacional, entonces, se está tomando eso y se va a nacionalizar, se va a conocer la medida el viernes. Pero fíjate qué problemático que es esto, ¿no? O me parece que esto sería lo interesante para poder pensar. Porque el argumento que toma el gobierno para sostener esta decisión es que si los docentes evaluamos, evaluamos con calificaciones o con conceptos, estaríamos evaluando la realidad socioeconómica de cada alumno. Es decir, la posibilidad que tuvo de continuar ese proceso pedagógico porque tiene los recursos técnicos y o los recursos culturales de una familia que pueda, de alguna manera, apuntalar ese proceso pedagógico. Entonces, ¿cuál es la decisión del Ministerio? Es decir, yo esa realidad de desigualdad que existe no la voy a modificar, no voy a hacer nada para resolverla, y entonces se dispone una medida que es absolutamente demagógica, que es que mientras dure la suspensión de clases, los docentes no evaluamos. Y aparece esta figura de la evaluación valorativa que, sinceramente, le voy a decir a mis alumnos que le manden un mail al Ministro Trota para que les explique qué quiere decir. Bueno, sumame, Romina, porque en serio lo digo. Yo creo que si hablamos de una evaluación valortiva, y disculpame que te interrumpa, ¿no? Me parece que exige un concepto, ¿no es cierto? Incluso una comunicación con el educando de ida y vuelta. Mirá lo que te digo, ¿eh? Pero que sobrepase una frase hecha. Es que, a ver, es que yo creo, sinceramente, que hay un problema conceptual y que está mal pensado en torno a cómo pensamos la evaluación. Porque la evaluación es un indicador para el alumno de cómo está transitando ese proceso pedagógico. Exacto. Entonces, en realidad, es un diagnóstico que yo le estoy dando que le va a mostrar al alumno sus fortalezas y sus debilidades y va a ser un indicador de hacia dónde tiene que trabajar. Pero, vos fíjate que acá empiezan a reflotar toda una serie de discusiones viejas en relación a esto que presupone que la evaluación, en lugar de ser una instancia formativa y necesaria del proceso pedagógico, es una instancia punitiva. Exacto. Y fíjate que se suma, digamos, a esta discusión, efectivamente, hace unos meses atrás, cuando recién asumió la cartera nacional, hubo una especie de intercambio y de debate entre, salió Adriana Pudrosa, de decir que iban a suspender los operativos nacionales de evaluación. Esto prepandemia, ¿eh? Digamos, esto creo que fue en enero o en diciembre. Y obviamente tratas de decir, no, bueno, no vamos a suspender el operativo Aprender, las pruebas son un indicador. Y en esta instancia vuelve a surgir esa crítica. La idea de que la evaluación estandarizada no sirve y que entonces, digamos, de alguna forma deberíamos deshacernos de ella. Pero vos fíjate que si el problema es, y que es un problema efectivo y real, que tiene que ver con la realidad socioeconómica diferente de los alumnos, uno podría pensar que lo que yo tengo que hacer es trabajar para resolver esto. Porque vos fíjate que, en general, lo que están haciendo las provincias, Ciudad de Buenos Aires es muy claro en esto, reconfiguraron la periodicidad de lo que eran los bimestres o los trimestres y se convirtió en cuatrimestres hasta el 30 de junio. Se suspenden las calificaciones, pero sí nos dicen que cuando se retoma la instancia presencial, ahí sí tenemos que evaluar numéricamente el trabajo pedagógico que realizó el alumno. O sea, volver a ajusticiarlo. A examinarlo, digamos. Volver a examinarlo. Pero si yo no resolví el problema socioeconómico de desigualdad, ¿qué hace? ¿Qué? Digo, datos de UNICEF. Un 20% de una encuesta que le acercaron durante... Es decir, los primeros 15 días de abril, la primera quincena, y que le acercaron a Alberto Fernández. Vaya detalle, ¿no? Lo que estás contando. Perdóname, Romina. Vaya detalle. Sí. Que se suma, además, a la chorrera de indicadores que tenemos para mostrar esta desigualdad. ¿Qué decía esa encuesta que le hicieron a 1.500 familias? Que un 20% de los alumnos no tiene internet, con lo cual no tiene posibilidad de comunicarse con su docente. Que además, un 37% de los alumnos no tiene ni tablet, ni PC, ni notebook. Solo dispone de un celular para realizar el proceso educativo. Entonces digo, a ver, si yo no resuelvo aquí y ahora esa desigualdad existente, de la cual tenemos un montón de indicadores, cuando retomemos la presencialidad, esa desigualdad igualmente se va a manifestar. Claro. Entonces, en realidad, lo que uno empieza a ver es que estas son medidas que, obviamente, son medidas demagógicas, esta idea de no, no, no evaluemos porque no podemos sancionar la desigualdad socioeconómica, y en realidad, el gobierno tendría que trabajar para resolver ese problema. Es decir, para poder integrar a todos los alumnos que hoy por hoy, objetivamente, porque vivimos en una sociedad capitalista que es absolutamente desigual, digamos, bueno, yo tendría que trabajar para intentar subsanar eso. Ahora no. ¿Cómo lo resolvemos? Suspendamos las calificaciones. Es más, dan un paso más. Fíjate qué contradictorias que son las medidas que también se está rumoreando que se va a instaurar lo que se llama el bloque pedagógico pedagógico, primer grado, tercer grado. Es decir, me dicen que no evalúo, pero si se instaura el bloque pedagógico primero o tercero, lo que implica es que los chicos van a pasar de año sí o sí, con lo cual, yo ahí estoy evaluando, estoy tomando una decisión en torno a la evaluación. Y esta es una estrategia vieja dentro del sistema educativo que lo que implica es patear la pelota para adelante. Es decir, la idea de, bueno, en algún momento del ciclo educativo, de los 12 años de escolarización obligatoria, va a adquirir los conocimientos. Y lo cierto es que desde que se instauró el bloque pedagógico, primero o segundo, y que esto en realidad presiona a todo el sistema educativo, porque digo, a ver, bien, administrativamente bloque pedagógico primer grado, tercer grado, bien, van a pasar. Ahora, si estoy en tercero y va a pasar a cuarto necesariamente, en el año de pandemia y el 2021, bien, voy a tener el mismo problema, con lo cual, la idea de la promoción automática o la promoción acompañada, en realidad es algo que empieza a aparecer en todo el sistema educativo, en todos los años, en todos los grados, y esto es como un efecto dominó. Claro. ¿Y cuál es la realidad que esto provoca? Lo sabemos, porque tenemos indicadores que uno de cada tres de nuestros alumnos no comprende lo que lee al terminar la primaria y al terminar la secundaria. Entonces digo, a ver, estas políticas que pueden parecer simpáticas y vos fíjate que están siendo abrazadas por todos los sindicatos, los burocráticos y también los de izquierda, señalando que está bien que no se evalúe, porque efectivamente, estamos en contra, dicen ellos, de la evaluación estandarizada con esta idea del punitivismo. Está bien. Y lo cierto es que, a ver, de nuevo, sobre lo que nosotros tenemos que trabajar y lo que tenemos que resolver es el problema de la desigualdad educativa. Entonces, en lugar de resolverlo por la vía fácil, bueno, vamos a hacer que el problema de la evaluación no existe, no le vamos a dar ningún indicador al alumno, que en realidad es una estafa para ese alumno, porque yo tengo la obligación de decirle cómo está avanzando su proceso educativo a través de algún tipo de evaluación. Seguro, es un compromiso pedagógico. Forma parte de nuestro contrato pedagógico, porque si no, nosotros asumimos que la tarea que nosotros hacemos es absolutamente inútil y que no tiene sentido. Y yo no creo en que ese proceso tiene que ser evaluado. Entonces, digo, de nuevo, si lo que queremos es poner todos los recursos en el sistema educativo para resolver ese problema que efectivamente existe y que no tuvo que llegar la pandemia para que nos enteremos que hay desigualdad socioeconómica en una sociedad capitalista, lo que deberíamos exigirle al gobierno no es que suspenda las calificaciones, sino que garantice que cada docente tenga una PC conectada al Wi-Fi que le reconozca los mayores costos en los cuales están incurriendo todos los docentes. Porque digo, si yo tenía una conexión doméstica en mi casa, porque trabajo doble turno y estaba todo el tiempo fuera de mi casa, ahora, si tengo que subir un video, armar una clase por Zoom, por Meet o por cualquier plataforma, bueno, necesito otra conexión, tengo la computadora conectada, obviamente, a la electricidad, porque si no, no funciona. Entonces digo, si yo quisiera resolver todos los problemas y quisiera trabajar sobre la desigualdad, implica poner recursos para que docentes y alumnos tengan los insumos para desarrollar ese proceso educativo. Ahora, obviamente, implica prioridades, implica destinar millones de pesos en el sistema educativo aquí y ahora. Pero eso no es una prioridad para el gobierno. Por eso, prefiere sancionar una medida absolutamente demológica de, no, bueno, nosotros no vamos a resolver el problema de fondo, pero mientras nos vamos a hacer los puntos y vamos a patear la pelota para adelante. Obviamente, la principal perjudicada de todo este proceso es la educación del conjunto de la clase obrera y de los trabajadores, que es la que va a sufrir este proceso y es la que más necesita el acompañamiento de los docentes y que además se la dote de los recursos para que pueda desarrollar ese proceso. Entonces, la verdad, estamos frente a un problema muy, muy serio y acá no hay soluciones mágicas. Acá, los docentes necesitamos contactarnos con nuestros alumnos, continuar el proceso pedagógico en una situación extraordinaria y que requiere medidas extraordinarias. Esas medidas extraordinarias no es hacer como si y barrar la mugre bajo la alfombra, sino dotar a todas las escuelas y a todos los niños y a todos los docentes de todos los recursos necesarios para continuar. Si no, lo que estamos haciendo es una medida que en realidad es una estafa. Porque, de nuevo, acá no hay soluciones mágicas. El problema solo no se resuelve por más de que administrativamente hagamos que todos los alumnos se adresen si no adresen con los contenidos y con el capital cultural para desarrollar luego su vida. Bueno, a ver, los estamos estafando y esa es la estrategia en general que se viene implementando en el sistema educativo hace décadas. La pandemia está agudizando esa estrategia vieja que se viene implementando en el sistema educativo en Argentina. Bueno, aquí la mesa de evaluación valorativa dice aprobado, satisfactorio, señora profesora Romina de Luca puede comenzar la semana que viene si es así de su gusto con la columna respectiva de la educación. Bueno, muchas gracias Gustavo y bueno, me pusiste nombrete y ahora voy a tener que pensar. Yo que quería que me hagas las preguntas punzantes que me haces para poder enriquecer al oyente. Eso es dorar la píldora. Eso es dorar la píldora. Voy a tener que defender que va a ser un monólogo. Exacto, no tome las malas costumbres de Fabián Alari. No, no. Romina, muchísimas gracias. Un abrazo para todos ustedes. Igualmente. Romina de Luca, historiadora de la educación, una profesional especialista en el tema. Bueno, lo dejó entrever con todo lo que nos informó y analizó sobre el proceso, este desarrollo de la metodología remota según el argot y la jerigonza, es decir, la metodología a través de lo virtual de la iniciativa online y demás. Me quedo con una sola frase. Estas medidas simpáticas para con el otro, pero absolutamente nocivas en cuanto al proceso educativo, son apoyadas, no solo por la conocida llamada burocracia sindical, sino también por la otra, la que se hace asomar y se hace pretender denominar de vanguardia, que está regida por los sectores de la izquierda electoralera.